A ver los otros niños vengan, corran, eso, gloria a Dios, eso, corran, otro más ¿Cuál coro cantamos hermanos como que yo me lo sepa? Eso puede ser, a la escuela bíblica vengo con amor Porque Jesucristo vino y me invitó, cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical Cómo ha creado todas las cosas, Él me va a enseñar Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar Cómo hizo el cielo y los luceros, Él me va a enseñar En la escuela bíblica dominical Cómo ha creado todas las cosas, Él me va a enseñar Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar Cómo hizo el cielo y los luceros, Él me va a enseñar En la escuela bíblica dominical A la escuela bíblica vengo con amor Porque Jesucristo vino y me invitó Cosas muy hermosas, Él me va a enseñar En la escuela bíblica dominical Cómo ha creado todas las cosas, Él me va a enseñar Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar Cómo hizo el cielo y los luceros, Él me va a enseñar En la escuela bíblica dominical Amén, gloria a Dios ¿Algún niño quiere decir un versículo? Un versículo Un versículo ¿Ninguno sabe un versículo? No puede ser Ellos sí lo saben pero se bloquean ahora aquí Porque está con el pastor A ver si le llega a la memoria un versículo Por ejemplo Jesús lloró Es un versículo ¿Sí? Bueno ¿No le da qué? ¿Le da pena? No, con penito dígalo Aclama a Dios con alegría Toda la tierra Cantar la gloria De su nombre Por la gloria En su alabanza Amén Alabada a Dios con alegría Servida a Dios toda la tierra Cantar a Dios Servida con alabanza Alabanza dijo Él Bueno, gloria a Dios Salgan pues Yo camino En la viña del Señor En el tren de salvación